¡Hola, Lulú! ¡Te saluda, sí! ¡Bienvenido, Lichu! O sea, me imagino... ¡Tirro un poco! Bien, él es así, atolombrado, atropellado... Pero te entiendo por qué... ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡Esa cara! Nada, te esperé con lo mejor que tiene este lugar, el preferido. ¿Conocías el preferido? No, pero me lo recomendó mucha gente. Sí. Mucha, y lo veo mucho en Instagram también. Así que acá está lo mejor de la casa. Tenemos esto que ya no me acuerdo el nombre, pero es algo... Tomate, Lourdes. No me estás cargando. La tortilla. ¿Te gusta la tortilla? Fan de la tortilla. ¿Babeo o secona? ¿No sabés que es bebé? No, no, babeo. ¿Bebé? Tortilla, babe, con... Acá tenemos unos monoles. ¿Cuánto de vos qué es babe? Cuando el huevo está... Ah, medio derretido. Sí, sí, sí. Más jugosito, digamos, en criollo. Bueno, embutidos que se fabrican acá mismo. ¿Se hacen acá? Se hacen acá. Esto que es como un clásico del lugar y que todo el mundo lo pide, faína. Bien. También tenemos... Burrata se llama. Burrata. Ahí abajo de todas esas... ¿Puedes traer algo de la burrata? Sí. Es mi entrada favorita de todos los lugares. Creo que soy degustador de burrata. No me digas. Bueno. Suena fuerte, pero... Me gustó de un... Después, a ver qué más. Estas son como unos snacks, ¿no? Esos son unos snacks, pero abajo hay una sorpresa. Hay un huevo frito. Ah, buena esa. Porque no lo vas a mojar en pancitos, sino en todos esos chips crocantes y de papa, de otras cosas. Hummus. Hummus. Muy bien. Ah, ¿te gusta la comida? ¿Estás con hambre? Estoy con hambre. Pero, ¿quieres decir una cosa? ¿Es hummus normal o tiene algún toque? Tiene un toque especial. Ok. Que lo tenés que probar para descubrirlo. Ok. Porque me imagino que viniste con mucha hambre. Vengo a ensayar. Ay, no. Contame eso. Te lo pido, por favor. Jamás que estés arriba para escuchar de que venís a ensayar. Te voy a sorprender. ¿Vos estás? Sí. Sí, porque lo voy a dar todo. Porque hasta ahora lo que me mandaste del video... Tengo más videos. Bueno, pero vos me tenés que ir mandando. No, porque quiero que vean... ¿Quieres ser tu coach virtual? ¿Cuál? Quiero estar de alguna manera en la academia. No. No. Ya le mandé a varios que me pidieron el primer ensayo, que fue el primer día. Sí. Ahora que voy, siete ensayos los voy contando. Siete. Siete. Va ocho, en realidad. Ocho. Es, ya sabés contar hasta ocho en el idioma de danza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dependiendo de la música. Y aparte se tocó un coach, que yo lo tuve cuando bailé con Fede Bal, que usa mucho los tiempos musicales. Él escucha la guitarra que nadie escucha. Él la escucha y la mete. Eso tiene. Sí, sí. ¿Escuchás el tic? No, no escucho el tic. No lo escucho. No, no, pero lo vas a entrenar. Sí, pero. El oído se entrena y es un gran coach, así que te tengo fe. Es muy exigente igual. Muy exigente. Es muy exigente. Y viene a estar con Lourdes Sánchez, ahora le tocó yo y se cree que soy, no sé, piquín. ¿Y qué es lo que más te cuesta? Porque hay algunas que dicen, bueno, yo soy sordo, me cuesta retener la coreografía, los trucos. Me cuesta hacer cara de que le estoy pasando bien. Pero voy a ensayo 8, loco. Ahí tengo que bancarme. No, por eso. Tenés tiempo, es paciencia, pero hay que entrenar. Es la única clave para que las cosas se salgan, es entrenar. Y te veo con cara de hambre, que lo mirás mucho a la comida. ¿Con qué arrancamos? ¿Cómo es esto? A ver, yo no sé, me gusta todo. ¿A vos te gusta la burrata? ¿Querés arrancar con la burrata? Yo soy muy fan de la burrata y soy muy fan del tomate. Bueno, yo voy a probar la painá que me hablaba. Esto lo voy a cortar. Me hablaron mucho, mucho, mucho de esta painá. Nosotros hablamos de tu presente, que hoy en día estás muy enfocado en lo que va a ser la academia, el tan esperado programa de Tinelli que por fin vuelve a la pantalla. El año pasado estuviste en el cantando. Quizás no era tu fuerte, pero duraste un montón. Sí, duraste mucho, muchos teléfonos pasaste. Sí, eso es un montón. Tres teléfonos. Tres teléfonos. Tres teléfonos. Este año no hay teléfonos igual. Tengo medio en el horno. Es verdad. Este año el público no elige. No, pero bueno, espero que me elije el curado. Y nada, pasa que también vengo a dar mucho papelón. Entonces este año no quiero hacerlo. Este año estoy comprometido. Tengo mucho ensayo. Método doble de ensayo. A veces ensayo mañana y después a la noche de vuelta. Me duele todo el cuerpo. Hay partes del cuerpo que no sabía que existían, que me duelen. Pero mis compañeros me dijeron, que vos debes saber, que el bailarín le duele todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Con vivir con el dolor todo el tiempo. Exacto. Entonces ya lo naturalizás de alguna manera y ya no te duele nada después. Pero el dolor está ahí latente. Así que si es por eso, si es por dolor, yo soy bailarín. Muy bien. Porque me duele todo el cuerpo. Casi piquín. Casi piquín. ¿Puedo comer mientras? Sí, mientras tanto, sí. Yo que te conozco de hace muchos años, venís de Córdoba, te descubrí prácticamente. El chato me dijo, cuando ganas un Martín Fierro te lo dije a agradecer a Lourdes. Y lo que creciste en el 2020 es impresionante. Hay un list antes de la cuarentena y después del 2020. ¿Te sentís eso? Sí, en realidad nos marcó a todos. Más allá de cómo fue cada uno y todo. Pero para mí significó mucho más que nada porque fue como un desbloqueo en mi vida. Como que muchas veces estando en la tele o en donde trabajaba, por ahí me inhibía mucho. Y la verdad es que haciendo vivos desde mi casa, para tanta gente, era como vivir en una libertad, sin saber lo que iba a pasar después. Que eso era lo lindo, era como vivir relajado, tan tranquilo que la verdad es que me mostré tal cual soy. Y creo que eso es lo más lindo también. Es lo que compró la gente sin duda de vos, de otras personas que hicieron lo mismo que vos, de esto de vivos, de llevar alegría en un momento tan difícil y mucha gente se enganchaba. ¿Cuál fue el récord de personas que tuviste en un vivo? Creo que fue con Jimena. ¿Con Jimena Marón? Sí, que fueron 115 por ahí, o con Tini también me acuerdo más alto. ¡Tremendo! Y con un programa de televisión donde empecé a trabajar también, que hicimos como el récord que fue 180 mil. ¡Wow! No, increíble. Era una cosa de locos. Era como, no sé, era muy fuerte ver ese número. Bueno, yo me enganchaba en los vivos. Con vos también tuvimos buenos números. Sí, tu vivo, sí, sí, que jugamos al Tutti Frutti. Pero me acuerdo una vez que yo entré a tu vivo y Justin Bieber estaba haciendo un vivo también. Y entro y tenía tipo la mitad de lo que te estaban viendo a vos. ¡A la vos, Justin! Tomá, Justin. Pero no, increíble lo que pasó. Sí, también tiene que ver más allá del número con que se conectaba la misma cantidad de gente todos los días. Era como algo muy frecuente. Entonces, uno puede tener un vivo por ahí con mucha gente, pero lo raro era que por ejemplo con Janina, con Santi, con Martín, con Lucas. Era como que tenía como una continuidad y la gente se enganchaba y lo esperaba. Y en ese momento estaba la gente. Y eso era muy fuerte de ver. Era como muy impactante. Y también, obviamente, no solamente uno sentía que hacía compañía, sino que también era recíproco. Porque uno estaba al pedo. Claro, solo. Vos estás solo acá. Viniste de Córdoba. En la cuarentena estuve solo encerrado, prácticamente todo el tiempo hasta que después se habilitó a salir a trabajar y ver gente. Pero en el momento mi compañía era la gente que era conectarme a las 9 de la noche y terminar a las 6 de la mañana. Que parecía que eran vacaciones también porque era un horario que ahora yo no lo puedo creer. Bueno, brindemos. Por Lulú. Por vos. Lulú Cocinarita. Por más éxitos. Córdoba. ¿Extrañás? Sí, re. Puedo comer primero. Antes de terminar. Sí, obvio. Porque inclusive cuando se habilitaron de nuevo los viajes, uno de los primeros que hiciste fue ir a ver a tu familia. Sí, me pasó que cuando se habilitó, no sé si yo seguía en el cantante, no podía ir por trabajo y después quedé eliminado y después tuve Covid. Entonces recién después fui a verlos y fue muy lindo también encontrarme. Y lo que te decía recién de los viejos también pasó con mi familia. Ellos también me sintieron mucho más cerca. Claro. Ahí prendidos. Claro, uno para el día a día, por ahí te ven en la tele y qué sé yo, pero ahí también eran como medio espectadores de todo lo que pasaba. Por supuesto. Y también me iban conociendo y viendo de otra forma que por ahí no es como si hubiera en mi casa. Entonces... No, y habrá sido un flash para ellos. Guau, Lizardo, están allá arriba en este momento. Todo. Todo, todo. Pero sí, la verdad es que me encanta ir a Córdoba. Cada vez que puedo voy. Bueno, vos sabés que yo. Sí. Nos conocimos en Córdoba. Sí, sí, sí. Y nada, tiene esa magia volver. Qué extraña. Ahora hablabas de la tortilla de tu mamá en cuanto a la comida. Hay algo que extrañes. Extraño el asado de mi papá. Los domingos. Pero más que nada ellos. Mis sobrinos. Es como... No sé. Son muy chiquitos. Y perderme algunas cosas me da como... Sí, sí. Pero también está bueno, viste, volver e ir viendo cambios y cómo van creciendo. También tienen su lado lindo. Sí, no, te entiendo perfectamente. Pero bueno, uno para seguir los sueños tiene que dejar también de lado muchas cosas. Pero la familia, la familia siempre está ahí. Obvio. Eso es lo que importa. Bueno, ¿puedo probar esto? Tiene una pinta, unos colores. Este es mi plato. Le voy a mostrar a la gente. Es verdad lo que dijo Lourdes. Acá abajo... Está el huevo. Está el huevito. Una pinta tiene este huevo. Bueno, eso lo comés vos. Almenada de comer el huevo. Bueno, voy. Tengo que agarrar uno de estos. Voy, eh. Tan, 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 tan. ¡Uuuh! ¡Vamos, Lid! Qué buena combination. Bueno, tremendo, tremendo. Ahora estamos en la parte de lo salado. Pero en un ratito... ¿Te gusta lo dulce? Mucho. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu postre preferido? Me gusta mucho el plan. Ah, mirá. Bueno, acá tenés un planazo. Rápido. ¿Qué? Le dije a un amigo que venía acá y me dijo, tenés que probar el helado de pistacho. Porque ahí, ahí venía el punto. El helado es uno de los postres más fuertes de la casa porque es helado artesanal. Lo fabrican ellos. Así que vas a probar en un ratito el helado de pistacho. Quiero. Pero antes me gustaría hacer un brinde. Sabés que te quiero, te adoro. Me encanta que este año volvamos a trabajar juntos. Pero brindemos por vos. ¿Qué te gustaría, qué sueño te gustaría cumplir? Eh... O cualquier deseo que tengas. No, brindemos por la salud de toda mi familia. Que creo que es lo más importante. Después todo lo demás es va y viene. Sin salud no somos nada. Exacto. Brindemos, brindemos por la salud de todos. Brindamos. Y por tu familia también. Te amo. Que los quiero a todos. Yo también. Ahora sí, llegó el postre. ¿Cómo se llama este? Afogato. Eso. Es crema... Sí. Es helado. No sé si es con el café. Con café. Con café. Mmmmm. No, no, no. Pruebalo vos. Este es mío. Vos tengo el pistacho. Soy fanática del café pero el helado de pistacho dicen que es el fuerte. No, 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 no. Esto es una cosa desubicada directamente. Tremendo. Tremendo. Yo no creo que pueda seguir hablando. Mmmmm. Un kilo, por favor. Bueno, yo soy muy dulcera. A mí me encantan los dulces. Te quiero hacer una pregunta. Cuando pedís helado, el chato y vos, ¿coinciden en los gustos o en los sabores o...? Coincidimos. Y con Valentín también. Mmmmm. Que es zamballón y chocolate y dulce de leche. Bien. Valentín toma zamballón. ¿Entendés que le gusta el zamballón? Sí, le gusta porque le habrás dado vos. Quería. ¿Cómo le gusta? Así que los tres coincidimos en sabores. No. No es el que me pide, no sé, un limón, que es el que queda último. ¡Ay, te vas el limón! Yo pido limón, maracuyabra, una split. Bueno, lo toquí, no todo el whisky. Mmmmm. ¿Quinoto no? No. Pero este postre está bueno porque es la combinación. Viste que está la gente que te pide postre y cafecito. Sí. Ahí tenés dos segundos, bebé. Pero bueno, ¿estás contento del lugar que te traje? Estoy feliz si vuelvo mañana a pasar. Te vas bien alimentado para que puedas seguir con tus ensayos. Lo mejor para la academia. Que vas a bailar conmigo encima en un ritmo. Pues seguramente en algún ritmo me voy a sumar porque yo no puedo no estar en esa pista. Amo y me encantaría obviamente con un amigo como... Como Agustín Sierra. Como Pachu. No, no, no. Este es maso. Este es maso. Ahí quiero. No, no. Estás primero en mi lista. Así que gracias amigo, gracias Liz. Rompela. Gracias. Y nos vemos en el próximo Comer para Creer. Chau.